Cocay Sock Los Apas Bajando por Palmas del camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Le doy la que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, unos tenis valentinos, la disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Y haciendo de todo Con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro La tierra y el sol Con ese piro Hoy es uno de esos días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía todo Se me paró Nadie llena el vacío ¿Qué haces en mi habitación? ¿Qué hueva yo que te volví a dedicar Otra canción? No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Y vas a llamar sin ropita por cámara Pa' verte toda Bebé, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú bailes de una forma que provoca Tenerte y tocarte Triste todo Sin atado Prendiendo un feel y solo coronado ¿De qué sirve si no estás a mi lado? Por ti paso el día conectado Pendiente al ser Pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente pa' si solo estás feliz ¿Y cómo no estás aquí? Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste esa es una gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curado del espanto como una biqui Combinato rosa como Hello Kitty En el bichito que eso se vuelve a vivir Hoy ando de esa casa pa' olvidar lo feeling Pero últimamente cuando caen las 3 AM Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías La noche son fría aunque me encuentro entre la gente Papi no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy Ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy Ultra sola Pensando en qué me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Sin ti yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga Yo te paso deseando En la noche extrañándote Laico y a mi lío pensándote Con esa carita estoy tentándome Aunque sé que por dentro está dañándome Yeah Pura poesía Por la noche te dedicaría Yo sabiendo que tú a mí me dañarías Ya no me siento solo Tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Viremos juntitos al atardecer Mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Oh, super, mega, ultra, solo Y no puedo darte un palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloran Baby, tú me siento triste Desde que te fuiste mami no salgo del dispe Oh, viendo las fotos que subiste Te atrapa como los videos haciendo fitness Es que ahora estando buscando por New York City De aquí solo casuleando una mitiniti Y mezclando el alcohol con la piqui piqui A mí déjame probarte que sea un wiki Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Si te veo con él, se murió Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo He querido borrarte, pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quieres buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Wow, yeah Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo To' estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Ya estoy cansado que postreces en tus historias y corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme pero baby escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sales del gym, todos los meses son de Jocker Summer Explotan las redes con fotos del abdomen Yo siempre le dejo de albito en los cómen Ella estaba conmigo, aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Ya estoy cansado que postejes en tus historias corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión, vamos a pelear bailando reggaetón Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción, quiero que tú me pienses Yo solo quisiera una noche contigo Pasar la noche, no te castigo Yo solo quisiera una noche contigo Pasar la noche, no te castigo Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel, pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Burro perreo explotando ese voce Hey, yeah Hoy salí con alguien y dije por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que fuerte a maceta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina la segura Bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios No sé cómo disempre Los ojitos en China Esa choriza le ya regla el clima Habla español o latino Me pregunto si baila como camino Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esas perras pasadas El que quiere ese culo Hoy va a tener que usar Ella cae gallitas No es de frontear La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Salieron andescapotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmar de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Si haces el trailer Adicta a los perreos Adicta a los cangris Le gustan los kinky Aunque sea fancy Solo le cae el nombre Ya no le cae el lágrima No quería salir Pero ya pasó la página Salud de un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esas perras pasadas El que quiere ese culo El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella cae gallitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Están diciendo Baby, saca esas perras pasadas El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Los reses están buscando Y la talla no caerá Siempre compro la pela a los pintos Se quieren ir a vacilar Voy a tener que pagar Yeah Los reses están buscando Y la talla no caerá Siempre compro la pela a los pintos Se quieren ir a vacilar Voy a tener que pagar Yeah Baby, saca esas perras pasadas Sé que te haces con el Hoy va a tener que gocear Yeah Y la talla no caerá Pero la talla no caerá Entonces la talla est�a No es de talla no caerá Siempre compro Fraga Yo no te puedo Y la talla no caerá T Quieta Y la talla no caerá Es la pegas Y la talla no caer Es la belleza Es la wattada Que Yok Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que si me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirarnos una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste Baby yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si mañana no estoy quédate con toda la noche que hablamos por el celu que hicimos el amor Que manejamos por la calle en el merzo tú mirándome Y yo diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro que de aquí no me voy Yo en una nota pensando dónde estás Qué chica encontrarte Qué rico bailar contigo otro reggaetón Uy no tenía gistro Te di un beso y sonaba la intro Ey, woo Ese día todo fue distinto La disco oscura como el vino tinto Yo sé que a veces la cago hablando Te pedí que afuera hay muchos cabrones roncándome Ey, todo esto culo likeándome Y tú eres la única que yo quiero estar chingándome Le pido a Dios que te cuide Que si me voy que te cuide Que sea el R que respire Que lo nuestro nunca pide Que seas leal como la mafia Y que nunca te me vires Yo diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro que de aquí no me voy Y yo diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro que de aquí no me voy Yo creo que tú has sido mi primera mujer Ninguna gata me ha hecho de lo que tú me has hecho Ver la felicidad no tiene precio Pero tienes tu name Tú siempre me dices algo Y ellas me dicen fake No me arrepiento de ni chimba Si me voy mañana acuérdate Que tu sonrisa bebe la más linda No quiero estar con otra chimba Que si te falto no quiero que te rindas Le pido a Dios que te cuide Que si me voy que te cuide Que sea el R que respire Que lo nuestro nunca pide Que seas leal como la mafia Y que nunca te me vires Y que sea el R que respire Que sea el R que respira Que sea el R que respire Que sea el R que respire De aquí no me voy meer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!